El leoncito perdido, puesta en escena que aborda las problemáticas y riesgos del abuso sexual infantil, se presentó en el Centro Cultural La Libertad. Durante más de una hora, infantes de la Escuela Educación y Patria de Apisaco conocieron las historias de Lilian y Tomás, quienes encuentran en Golfo, un pequeño león a su mejor aliado. Tengo que presentarles a alguien que también es muy especial. Él se llama Golfo. La obra es protagonizada por el actor tlaxcalteca Nicolás Chumacero y fue escrita en colaboración con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México como parte del proyecto Teatro para Prevenir el Abuso Sexual Infantil. Esta idea surgió hace como unos siete años más o menos. La obra trata sobre un leoncito que se pierde y que después cobra vida y ayuda a unos niños a cuidarse. El leoncito existió en la vida real hace muchos años. Es el leoncito perdido y la obra surge porque yo tenía muchísimo interés en tratar esta temática. Ya tengo algunos años trabajando. Cuando Nicolás sube al escenario se transforma, da vida a cada personaje que él mismo creó. Las y los niños participan de forma activa, se divierten y hacen conciencia sobre la importancia de levantar la voz, buscar ayuda y trabajar juntos para construir un mundo donde puedan crecer felices y seguros. ¿Se imaginan que no hubiera llegado a tiempo para salvar al lejín? ¡Pobrecita! La obra inició sus presentaciones en el mes de abril y ha recorrido diferentes municipios como San Pablo del Monte, Apisaco y Tetlanoca. Pues este proyecto lo arrancamos el mes pasado. Es un proyecto realizado gracias a PECDA Tlaxcala 2023. Fui beneficiario como actor y estamos realizando este proyecto dirigido a las jóvenes audiencias, en el cual tratamos lo que es la prevención al abuso sexual infantil. Estamos llevando la obra pequeñitas y pequeñitos de 7 a 10 años de edad. La siguiente presentación será este jueves en la primaria Manuel Meléndez de San Pedro, Clalcuapan, municipio de Chautempan. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.